¿Estás por graduarte? ¿Ya terminaste tu licenciatura o ingeniería y quieres estudiar un posgrado? El Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ubicado en Temisco, Morelos, tiene maestrías y doctorados para ti. Te invitamos a la XIX Escuela de Investigación en Energía, en donde podrás disfrutar de conferencias, visitas a laboratorios y talleres relacionados con las fuentes renovables de energía. Conoce las diferentes opciones de posgrados que ofrece el IER. Te esperamos del 21 al 25 de enero de 2019. Vive la experiencia de formar parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce los detalles del evento.